Lo tuyo no fue amor, pero yo sí te amé Lo tuyo fue interés y yo todo te entregué Lo tuyo no fue amor, pero yo sí te amé Lo tuyo fue interés y yo todo te entregué Yo a ti te di mi corazón Y con esto vamos a saludar a la noche, que apoyamos fuertemente No sabes qué es lo que hay Oye, la gente del RS, son Will Munoz Y la gente del diferente, la esperanza que no se quede atrás DJ Nicolás Junior, va a beber, toma, dale, pulsa, súbelo Pero yo sí te amé, lo tuyo fue interés y yo todo te entregué Lo tuyo no fue amor, pero yo sí te amé Lo tuyo fue interés y yo todo te entregué Y ahora este que dejaste solo tiene alguien Ahora mami te toca a ti, que sufra por mí Le voy de alba y el saludo a la noche, que la gente la ganó Pero yo sí te amé, lo tuyo fue interés y yo todo te entregué Lo tuyo no fue amor, pero yo sí te amé Lo tuyo fue interés y yo todo te entregué Pero yo sí te amé, lo tuyo fue interés y yo todo te entregué Yo sí te amé, lo tuyo fue interés y yo todo te entregué Yo sí te amé, lo tuyo fue interés y yo todo te entregué Yo no es peligro, vayan en ito, les dices, gato, celé Ay, vete de aquí, no vuelvas más que yo de ti No quiero nada, mira, que tengo, que tengo, que tengo, que tengo Una locura, que no es la cura, mi cura Y yo también me lo tuyo, que tengo, que tengo, que tengo, que tengo Este de aquí no vuelva más que yo te tiro Locura sabrosura, el de mi locura, mi locura Nos vamos, nos vamos Nos tuyo, nos vamos Pero yo sí te amo Gente que nos echa bendición Desde arriba y pa' abajo Somos volteño, cabrón Nos tuyo, nos vamos Pero yo sí te amo Nos tuyo, nos vamos Salud malojido, Isaíra Entre Maitre Vayan a los pupis y sus tigres Rompiéndola 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 Ahí Así Vete de aquí No vuelva a huera Para la calle Oye, Rafa Productions Saludemos Miqui y Chicleomba Gente berraquista y pasapacista